Una de las principales razones que hacen tan inestable el precio de la cebolla es la susceptibilidad que tiene esta planta a los cambios de condiciones climáticas, pudiéndose perder completamente una plantación que ya está lista para cosechar si después de un día soleado cae un palo de agua. Hoy en Agrotendencia habremos que están haciendo productores y genetistas para hacer más resistente y más cortos los ciclos de producción de la cebolla. Tradicionalmente la cebolla se ha cultivado utilizando el sistema de canteras en las que primero se hace un semillero y luego se trasplanta a una especie de laberinto en donde circula el agua por gravedad siguiendo la pendiente del terreno. Para conformar estas canteras es necesario ir marcando con niveles de manguera toda la parcela para que a la hora de regar el agua siga la pendiente del terreno y moje toda la plantación. Luego con una surcadora acoplada a un tractor se va conformando los canales que luego con tapas formarán las canteras. Con los nuevos métodos de siembra y de riego todo este proceso se reduce a la preparación de unas camas rectas donde en la parte superior se sembrará en forma directa la cebolla. La preparación de la tierra básicamente empezamos lo que es el pase de rastra para tumbar lo que es el barbecho. Posterior después de dos o tres aplicaciones de pase de rastra se le hace el subsolado para aflojar un poco lo que es la capa superficial pues los 30 a 40 centímetros superficiales del suelo. Se subsola con el fin de mejorar la areación, aflojar la capa de esos 40 o 50 centímetros que están de la superficie hacia abajo pues para que haya más crecimiento de raíces de cualquiera de las plantas. Después del subsolado viene lo que es un pase de rastra para mullir un poquito más lo que es el suelo, los terrones. Para la preparación de estas camas luego de varios pases de rastra se pasa un rotocultor que conforma el terreno e incorpora el abono base y termina dándole la textura al suelo ideal para la siembra. Luego con un rodillo marcador se hacen las líneas que servirán de guía para que a la hora del trasplante los sembradores pongan las plantas con la separación ideal. Cuando vamos a trasplantar tenemos un más o menos dejamos de 6 a 8 horas regando pre-transplante. O sea, para que el suelo llegue a esa humedad adecuada que facilite la colocación de la plántula como tal en la mesa. Las plántulas que se colocan en la hilera va a variar dependiendo del productor. Por lo menos en el caso aquí nosotros colocamos de 12 a 14 plantas por hilera. Hay productores que colocan 16, otros colocan 12, pero es muy variado. Las semillas de cebolla que se están sembrando en la actualidad no son simplemente semillas que se siembran, germinan y producen una planta de cebolla, sino que son materiales trabajados por genetistas para que sean resistentes a plagas, a enfermedades, a sequías, a lluvias extemporáneas que además tienen una serie de tecnologías como la incrustación y la pre-germinación que permiten diferentes métodos de siembra y la reducción del tiempo del ciclo productivo de la cebolla. Hoy en día las nuevas tecnologías en la parte de producción de semillas ha cambiado el concepto. Hoy en día se habla de valor agregado y ahí es donde la ingeniería genética juega un papel muy importante. Hoy en día estamos hablando de que la semilla no solamente es lo que compra un productor en un negocio y trata de llevar a campo. Hoy en día básicamente la semilla viene a resolver un problema. O sea, ya el productor puede saber qué semilla utilizar bajo un esquema de qué solución quiere conseguir en el campo. En eso la ingeniería genética, los genetistas, los creadores de plantas han creado pues indudablemente o han agregado en la semilla toda esa variable de soluciones. Los colorantes o todos estos pigmentos o todas estas tecnologías lo que está tratando es que eso que queda, ¿verdad? Mantenga ciertas condiciones asépticas de productos, bien sea bactericida, funicida, insecticida, que le permite, como van a estar heridas, pues en ese proceso que está germinando la planta permiten descomponer lentamente y eso lo puede absorber la planta una vez que va ese proceso de crecimiento. Eso indudablemente garantiza pues que la germinación o el proceso terminar de plántula sea efectivo. Entonces es como simplemente, como sigo diciendo, es un valor agregado que le da a ese proceso tan maravilloso que germinar, que reventar, que dar inicio a un proceso de crecimiento. Dependiendo de la estructura del suelo y de la cantidad de agua que retiene, se han ideado tratamientos que recubren la semilla y absorben humedad, garantizando un proceso de germinación uniforme, aún si las condiciones del suelo no son las óptimas. Hay semillas que con estos tratamientos, tú sabes que hay condiciones de suelo que uno son más, pueden tener mayor acumulación de agua, otros suelos más secos, etc. Hay estructuras diversas, sobre todo en nuestro país que hay una amplia gama de suelo, de condiciones edáficas. Nosotros en nuestras semillas podemos colocar parte de esos tratamientos que permiten adherir o tomar o absorber parte de esa humedad y garantizarla en el primer proceso de germinación. Eso indudablemente hace que la uniformidad y todas esas condiciones climáticas o condiciones edáficas le permitan que la germinación sea mucho más rápida, más fácil y garantizar, por supuesto, el vigor de la semilla. Otra característica novedosa de la semilla es que ella viene pregerminada, lo que logra acortar el ciclo productivo en varios días y un tamaño de bulbo uniforme al garantizar que todas las semillas germinarán en el suelo con muy pocas horas de diferencia. Es que los ingenieros han logrado pregerminar la semilla, o sea, ya nosotros podemos decir que con estos tratamientos de mecanización, que podemos utilizar semillas peletizadas, incrustadas, etc., como dije anteriormente, ya la semilla internamente ya tiene un proceso de germinado, que cuando colocada en el suelo con los procesos de colocación de agua, fertilizante o procesos climáticos, germina mucho más rápido y eso acorta el tiempo. Y estamos hablando de que una semilla de cebolla necesita 45 días para terminar el proceso ya de plántula como tal. Con este tratamiento podemos estar garantizando hasta 7 días de pregerminado. Los pequeños sistemas radiculares de la cebolla también han sido modificados y agrandados por los genetistas para que estos actúen como bombas y sean capaces de absorber todos los nutrientes que se pueden suministrar en la actualidad con los nuevos sistemas de riego por goteo. Con un buen sistema radicular vamos a garantizar que la planta va a tomar ese nutriente que necesita. Anteriormente, las raíces de nuestra cebolla, de variedades, que son los principales materiales que se sembran en esta zona, tenían muy pocas. Y eso, indudablemente, ¿qué va a hacer? Que no va a poder, aunque le metamos toneladas de fertilizante o hagamos una fertilización adecuada, la planta no va a poder absorber esto. Hoy en día podemos contar con una relación planta, cuello, bulbo y raíz que va a permitir pues que, indudablemente, estas raíces puedan traslocar todos los nutrientes que necesita la planta y puedan conformar un bulbo exitoso para que el productor pueda tener un rendimiento adecuado. También se ha trabajado para que tanto las hojas como los bulbos tengan características físicas que le permitan tolerar un poco más las lluvias, porque esta es una de las principales causas de pérdidas en el cultivo de cebollas. Vemos que nuestras cebollas han recibido un cambio, que es el cuello de la planta. Anteriormente, los cuellos de la cebolla, cuando llovía, tenían problemas de que muchas de las hojas se abrían y penetraban, con esa lluvia penetraban parte de esa agua y eso daña, indudablemente, internamente al bulbo. Hoy en día con los cambios que habíamos hablado genéticos, se puede decir que el cuello está prácticamente cerrado o prácticamente es muy pequeño en este sentido. Los cuellos han sido más delgados, el entramado o la salida de cada una de estas hojas cada día son más apiñadas o más pegadas unas con otras y han hecho un alargamiento en todo lo que es la unión de las hojas. Esos son un poco más flexibles, lo que permite que, indudablemente, la hoja no permita que entre parte de esas aguas. Si vemos acá, vemos cómo está conformada el tramado de estas hojas y vemos que están erguidas. Eso permite que, indudablemente, cuando venga la lluvia, que puede ser inesperada o puede ser intensa, esto permite que ruede parte de esa agua y no quede en el centro del cuello de la planta. Además de eso, las hojas hoy en día son más cerosas, como vemos que es una hoja modificada o tubulada, pero con una superficie, con una cera, vamos a decirlo así, muy cerosa, eso lo cual permite que, indudablemente, ruede mucho más rápido cualquier gota o tamaño de gota de agua. Eso le permite, pues, indudablemente, garantizar que la planta pueda desarrollarse sin ese problema. Otra técnica que se está empezando a utilizar en el país, en el cultivo de cebolla, es la siembra directa en el campo donde se va a desarrollar el cultivo, ahorrándose todo el proceso de semillero y de trasplante. Esta técnica tiene, además, las ventajas de acortar el tiempo del ciclo productivo y reducir considerablemente los costos por mano de obra. La siembra directa consiste en poner la semilla directamente sobre los campos donde va a crecer la planta. Todo el engorroso proceso de hacer un semillero y, a los 45 días, contratar cuadrillas de personas para que trasplanten las plántulas al campo, se sustituye por el paso de una sembradora neumática acoplada a un tractor. Es una máquina neumática que aspira la semilla hacia el plato y luego el disparador hace que caiga por un tubo de descarga y caiga al suelo. La ventaja de las máquinas neumáticas, de las máquinas de siembra directa, con respecto a la siembra convencional, es el ahorro de tiempo que se produce cuando se usa esta máquina en el ciclo, porque te ahorras alrededor de 15 a 20 días, que se atrasa la planta cuando arranca la mata del semillero y le causa un estrés. Se rompen las raíces y esto atrasa la planta. Si hablamos un poco del valor de lo que ofrece una siembra directa, podemos decir, primero podemos sembrar mucho más rápido. O sea, nos permiten, ¿verdad?, con la maquinaria, una vez que lo calibremos y hagamos todos los ajustes necesarios, por supuesto con una buena preparación de suelo, con una cama adecuada y con una nivelación, nos va a permitir un uso más eficiente. O sea, podemos sembrar mucho más rápido, ¿verdad?, con menos manos de obra. Segundo, ¿verdad?, como es una semilla tratada, peletizada, va a garantizar una mejor uniformidad en la parte de germinación. O sea, que vamos a tratar de que todas germinen igual, que todas tengan el mismo vigor y, por supuesto, garantizar el número de plantas por hectárea. Que la siembra directa te va a permitir, no tiene competencia entre una planta y otra, va a germinar. Es como un semillero grande, pues, indudablemente como tal. No va a haber competencia, ella va a tener su área adecuada, no va a haber el problema de maltrato cuando tú lo arranjas, después de sacarlo del semillero tradicional, ¿verdad?, trasplante, hay una diferencia muy grande. Estamos hablando que te puede reducir hasta dos semanas en el proceso, porque prácticamente ese proceso ya de crecimiento de la planta, te lo estás ganando, pues, ¿no? Estamos hablando que son, en semilleros tradicionales, estamos hablando 45 días mínimo, ¿ok? Esos 45 días, vamos a decirlo así, que se los traducimos a siembra directa, los tienes ya en campo. Y en ese proceso podemos, al final de la cosecha, se puede traducir en dos hasta tres semanas de ganancia en el proceso de producción del bulbo. Las semillas que se utilizan con este método de siembra tienen características que le permiten a la sembradora succionar la semilla y luego ponerla en la cantidad y profundidad deseada por el productor. Esta tecnología han traído como, como quizás una ventaja, es que se pueden manejar en siembras directas. Entonces, hoy en día estamos recubriendo parte de esa semilla, dándole todo, cubriendo toda la superficie, poniéndola lo más lisa posible para que estas máquinas, ¿verdad?, puedan succionarla y colocar una semilla por punto. Hoy en día en semillas de cebolla estamos hablando de 300 mil a un millón de plantas por hectárea, en donde hoy indudablemente juega un papel importante porque la mano de obra cada día se está haciendo más difícil y con las nuevas tecnologías de aplicación de maquinaria podemos reducir parte de esos costos. Los productores que todavía no están usando el sistema de siembra directa, pero sí el sistema de camas rectas y riego por goteo, aumentan considerablemente el número de plantas por hectárea y todo el proceso de trasplante, riego y cosecha se simplifica al trabajar como en líneas de producción. Con este sistema se puede aumentar o incrementar lo que es la cantidad de plantas por hectárea. Anteriormente con el sistema tradicional podíamos hablar de 300, 400 mil plántulas por hectárea. En la actualidad podemos hablar de 550 hasta 700 mil plantas por hectárea. Una de las ventajas del sistema de goteo es que facilita las labores del manejo del cultivo como tal, porque si acaso cualquier problema, o sea cualquiera te lo puede manejar y cuando eran los riegos tradicionales, o sea era gente que eran los regadores especialistas, en cambio en este caso, o sea, tú puedes entrenar a una persona común y no tiene ningún problema, pues no es tan difícil como los otros sistemas. En uno de los cultivos que el riego por goteo ha hecho el mayor impacto es en el cultivo de cebolla, porque además de incrementar notablemente los niveles de producción ha uniformizado el tamaño de los bulbos a cosechar, porque todos han recibido los mismos niveles de humedad y de nutrientes durante todo el ciclo. Los rendimientos aumentan porque primero hay un riego localizado y el fundamento del goteo es fértil irrigación. Aplica fertilizantes en el momento adecuado durante todo el cultivo y agua también en el momento indicado. Cuando aplicamos riegos convencionales, uno lo que hace es saturar de agua, poner una lámina de agua grande en un surco y después presenta un periodo de estrés, aplicas agua, inunda y después riegas cada cuatro o cinco días, baja la cantidad de agua y en esos periodos la planta sufre un estrés. Agua, sí, agua, sí. Cuando trabajas con el método de riego por goteo, constantemente estás aplicando agua y mantienes todo el tiempo el suelo a capacidad de campo, que es el umbral donde la planta puede absorber esa agua. Cuando uno fertilizaba, cuando usabas el sistema de siembra convencional, aplicadas fertilizantes en mezclas físicas, de lenta disolución y la absorción por parte de la planta era mucho más lenta. Cuando aplicas fertilizantes con fertirriegos, estás aplicando fertilizantes en forma más simple, hidrosolubles, de fácil disolución y la planta tiene mejor capacidad para absorber los nutrientes. Estás aplicando en cada riego, en riegos diarios, estás aplicando pequeñas dosis de fertilizantes, perfectamente asimilables a la planta. Bueno, indudablemente cuando hablamos de calidad, de valor agregado, etc., nosotros lo que buscamos es que este producto exteriorice ese potencial. Si nosotros, utilizando todas las herramientas, bien sea riego por goteo, fertirrigación, control biológico o manejo integrado de plagas y enfermedades, si nosotros logramos, verdad, que todas esas variables poderlas tener controladas, aunado con un material que va a dar un vigor y una germinación con calidad o garantizada, indudablemente eso nos va a revertir en un rendimiento, nos va a dar una productividad que va a pagar todo este tipo de cosas. Como hemos visto hoy, Tanto productores como investigadores no dejan de trabajar para hacer más productivos y sustentables los cultivos de hortalizas, porque cada día son más las propiedades que se le descubren a estos alimentos y por lo tanto, más el número de personas que las consumen. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!